Cual prisionera perpetual Encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Llorabas desesperada El dolor y la amargura, mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pesadilla, mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor De aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero, mujer Que preparo tu escapada Mas no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscina Espero haberte servido, mujer Y que sea feliz Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido, mujer Y que sea feliz tu vida Música Trampolín de piscina Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Trampolín de piscina Cuando se llegara tu fin De a usarte como trampolín Mulata Trampolín de piscina Te pa' la pata Te pa' la pata Te pa' la pata Te pa' la pata Que eres un bolín De piscina De piscina Pero, 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 pero Yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Oyala! Te voy de tu amor no ven y nada Y hoy ya tienes otra vida, ya te sientes liberada Tranquilita como tu ven y nada Me acuerdo cuando estabas de rodillas, te sentías fracasada Tranquilita como tu ven y nada Ya, ya no te guardo rencor, ya tu puerta está saltada El chiquito que le calorito, mi el chiquito de Puerto Rico Música Dile que bonito tiene la chiquita a los ojitos Cuando pase una guitarra yo me tengo que poner rojito Yo me casaré contigo en la iglesia de Cantón Porque yo te quiero mucho nena linda de mi corazón Si yo tuviera un balance, allí tú sería la linda Porque tú me tienes loco chica con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado con ese cuerpito lindo Yo lo haría toda mi vida, nena, porque te quedes conmigo Yo me casaré contigo, yo me casaré contigo Yo me casaré contigo, porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio loco chica con esos ojitos lindos Música Yo no sé qué voy a hacer sin mi chiquito Porque yo te quiero solo a ti Oye, qué buen es chiquito Oye, qué lindo es chiquito ¿Qué son esos ojitos? Mi chiquito Ella me dice tuyito, papito Mi chinita, guídele a chinito Mi chinito A chinito, guídele a chinita Mi chiquito A la china del oriente Mi china Mi china, china, mi china Mi chiquito El chilito el chilito Buele a querer al ombrito Mi hembrito Le puesto el eco Música Que lindo es chile, oye pero que bueno es chile Que chévere, que chévere, que chévere, chévere que lindo es chile Mi chile, mamá chino quisiera quererte Mi chile, porque sin ti yo prefiero la muerte Mi chile, y no habrá sol Mi chile, si no te quedas conmigo Mi chile, chile por Dios te lo pido Mi chile, no me dejes, no me abandones Mi chile, no me eches al olvido Mi chile, yo me casaré contigo Mi chile, chinito aquí a la chinita Mi chile, ay chinita aquí a la chinito Mi chile Música Yo soy la muerte Tengo en mi alma una pena En mi vida una condena Que me lastima y me quema El saber que estoy solo en el mundo Y te digo Si Martín trae un cariño que yo quiera ciegamente Si Martín trae un cariño que yo quiera ciegamente Y te digo Yo soy la muerte Hoy ya le digo que soy Yo soy la muerte Hoy ya señora yo soy La muerte Soy Yo soy la muerte Música Música Y no le consigue Y no le consigue novia a Vicente Uy es que te coge la muerte Y mírale los dientes Mándale los dientes Uy es que te coge la muerte Te está buscando Si Uy es que te coge la muerte Uy yo, yo que vienes sin tener ni guíanes de frente Uy es que te coge la muerte Cuando tu mano te la espera así de repente Uy es que te coge la muerte Vete volando que se te acaba tu suerte Uy es que te coge la muerte Te ha llegado la hora Uy es que te coge la muerte Se oye una voz que dice Uy es que te coge la muerte Se te acabó tu tiempo con ti Ya, ya, ya Uy es No te vayas Vete Vete Muchachos Todavía te trae Arranca Uy es que te coge la muerte Viene, viene, viene Doblando por la esquina caliente Uy es que te coge la muerte Salva a nadie ni tu guía que la gente Uy es que te coge la muerte La muerte, la muerte Uy es que te coge la muerte Arrepentido así quiero verte Uy es que te coge la muerte Que toda la noche con las patas te va a agarrar Uy es que te coge la muerte Y después que te agarre no te va a soltar Uy es que te coge la muerte Y mírale los dientes, mángale los dientes Y véle los dientes Uy es que te coge la muerte Te repito Te repito Que ha llegado la hora Por la cicatriz Que lleva en su cara Te han buscado mal La guía mantana Pero es que no saben lo que hay detrás del sol Porque nunca han visto lo que hay en su pensión La herida que tiene que verte Esa es la que lleva por dentro Pero es que no hay detrás del sol Y nunca han visto lo que hay en su pensión Por el mundo rodo Y nunca han visto lo que hay en su pensión Y nunca han visto lo que hay en su pensión Y un palvado su rostro lo marcó, y esa herida jamás me dolió Porque era maquera del dolor, que ya llevaba en su perechío Ahora mire que yo le digo que ahora nadie comprende su mal La critican al verla pasar, Juan venía a verla y pinta a corjar Que ella ya va por dentro No la busquen por mala, no la busquen señor Cuando la vean pasar y no le digan nada, no la busquen mal No la busquen por mala, no la busquen señor Pero que mira aquella herida que tiene que ver, en la que lleva por dentro esa mujer No la busquen por mala, no la busquen señor La hacen sufrir oiga usted en la sociedad, habladores que son No la busquen por mala, no la busquen señor Y fue en el copa, ya va en el zapato Por un pam 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 pura 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 Le roba una polla, pa' echarle la olla, y cosita de su guisito. Después que está el guiso, se arrima un blanquito, le hace una trasmoya. Le come el guisito y hasta le robo a la olla. Alabó, Cristiano, alabó. Alabó, alabó. Alabó, Cristiano, alabó. Alabó, alabó. Hoy ya después el blanquito reclama la polla, denuncia al negrito y le forma la de toro ya. Lo llevan a juicio y lo dejan frito, y el pobre negrito tiene que pagar la polla. Alabó, Cristiano, alabó. Alabó, alabó. Alabó, alabó. Dicen que los niños de Oriente quieren engordar, y a los de Occidente los ponen a rebajar. Ay, maldita injusticia, escucha este grito, porque la justicia se ha inventado del delito. Este mundo no es para quedarse, pero es que no hay otro mejor para mudarse. Cuando vea cenando un negro, con un blanco en compañía, o el blanco le debía al negro, o este el negro la comía y por eso. Este mundo no es para quedarse, pero es que no hay otro mejor para mudarse. Tanto, tanto que van a la cárcel, por robarse una gallina, y hay quien se roba la grana, a ese yo le digo que nadie lo brinda. Este mundo no es para quedarse, pero es que no hay otro mejor para mudarse. Me mandaron pa' la luna, dicen que vivir se puede, pero yo no creo en eso, señores, ya que no existen mujeres. Este mundo no es para quedarse, pero es que no hay otro mejor para mudarse. Este mundo no es para quedarse, pero es que no hay otro mejor para mudarse. Para quedarse, para quedarse, pero es que no hay otro mejor para mudarse. A pesar de todo lo malo, yo quisiera recordarle, que por más que uno brinque y faltarle, no hay otro mejor, hay que conformarse. Este mundo no es para quedarse, pero es que no hay otro mejor para mudarse. La situación difícil del amor, que rompe corazones, es cuando la verdad y la razón, no borran los rencores. Es cuando ya toda conversación, se pierde entre la nada. Cuando ninguna comunicación deja las cuentas claras. Que vive el amor y duren los encantos, que el mundo se entere que nos amamos tanto. El amor es perfecto cuando se ama, amor transparente más claro que el agua. Cuando la intimidad da una relación, la red de un comentario. Debemos que la fuerza del amor demuestre lo contrario. Debemos confiar que en realidad somos del uno al otro. Mantener la firmeza y evitar dos corazones rotos. Que vive el amor y duren los encantos, que el mundo se entere que nos amamos tanto. Que el amor es perfecto cuando se ama, amor transparente más claro que el agua. Que vive el amor y duren los encantos, que el mundo se entere que nos amamos tanto. Que el amor es perfecto cuando se ama, amor transparente más claro que el agua. Cuando el silencio de una habitación la rompe una discordia Nunca dejes que la desilusión se archive en tu memoria Que una lista de amor sobrepasa el dolor y todo el descontento Que al igual que ayer nuestra luna de miel reconcilia el tormento Que vive el amor y dure los encantos Que el mundo se entere que nos amamos tanto El amor es perfecto cuando se ama Amor transparente más claro que el agua Que vive el amor y dure los encantos Que el mundo se entere que nos amamos tanto El amor es perfecto cuando se ama Amor transparente más claro que el agua Más claro que el agua transparente y perfecto cuando el amor es perfecto El amor es bendición de Dios que todo lo puede y revive lo muerto Más claro que el agua transparente y perfecto cuando el amor es perfecto Cuando se ama de verdad nada lo puede dañar y escucha esto Dice a los villarines Y yo te amo Y yo te amo Más claro que el agua, transparente y perfecto Y en esa mujer como tiene que ser, muchachita de quieto Más claro que el agua, transparente y perfecto Cuando el amor es perfecto Solo existe la felicidad, mucho amor, sin cariño y mucho beso Más claro que el agua, transparente y perfecto Cuando el amor es perfecto Cuando el amor es perfecto Salan las heridas y todo el descontento Más claro que el agua, transparente y perfecto Se me fue, bendito se me fue Se me fue la mujer, bailan pa' Nueva York Se me fue, bendito ese señor Se me fue la mujer, bailan pa' Nueva York Y yo sé, cómo va a padecer Esa pobre mujer, en esa gran ciudad Si en inglés, le dicen What the hell, let's go beauty Por qué, guasamara mamá Y ahí mismo va a empacar Y va a volver pa' atrás Qué bueno Se me fue, bendito se me fue Se me fue la mujer, bailan pa' Nueva York Se le fue, bendito es el señor, se le fue la mujer allá para Nueva York Y volverá, porque allá en Nueva York, ella no va a encontrar ninguno como yo Tan bonito, tan bueno y tan chulito, que le de los ratitos, que acá le daba yo Que acá le daba yo, que acá le daba yo, que cosa Se me fue, bendito se me fue, se me fue la mujer allá para Nueva York Se le fue, bendito es el señor, se le fue la mujer allá para Nueva York Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Pero que cuánto sufrirá, tan sola y con tanto frío Sola y con frío Y que tú me dices de toñito el chillo que está por ahí Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Música Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Que la deja, deja ese diablo por allá, pero que deja ese diablo Te repito Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Pero total le digo pa' lo que sirve esa negra Para venirme con brete Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Y si tú te vas, te pensará Con tanto frío, yo siempre caliente Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Mira ese barco saliendo en la bahía Ahí se va la diabla mía Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese Y aquí con esta te despido Si te quieres ir, por vete Música Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo Me como un buen desayuno y no hago maná Maná Después yo leo la prensa, yo leo hasta las esquelas O me pongo a ver novela y no hago maná Maná A la hora de las doce, me como un buen almuerzo De arroz con habichuela y carne guisa Y no hago maná Después me voy a la vaca, a dormir una siestita Y a veces duermo dos horas y a veces más y no hago maná Y me levanto como a las tres Y me tomo un buen café Me fumo un cigarrillo y cojo mi guitarra y me pongo a cantar A la la, 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 a la la Y a la hora de la comida, me prepara mi mujer Y te con papas fritas, con ensalada y mil cosas más Me lo mando y no hago maná Luego me voy a la vaca, a la la, 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 a la la Ay, cuando se me tenga el sueño, enseguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana, no hago manda, manda Que vuelve a vivir así, no miente sin trabajar Oigan yo nunca he doblado el lobo y no pierna su tiempo, no voy a cambiar, que va Que vuelve a vivir así, no miente sin trabajar Señores si yo estoy declarado en huelga, si mi mujer que me mantenga, oíste Que vuelve a vivir así, no miente sin trabajar Que vuelve, que vuelve, que vuelve a vivir la vida, comiendo, durmiendo y no haciendo nada Oiga compadre, usted sabe lo que es estar en un sillón, me hace que te mece Esperando que lleguen los cupones, los enfeas y el seguro social Así cualquiera ¡Gracias! Que vuelve a vivir así, no miente sin trabajar Recibiendo la pensión por loco, de loco yo no tengo nadie lo que soy Que vuelve a vivir así, no miente sin trabajar Tráeme un plato de montón, cuatro asapichuelas y carne quizá para empezar Que vuelve a vivir así, no miente sin trabajar ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Júrate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer Era una tarde gris, cuando empezó a caer El aguacero aquel, que te trajo hasta mí Era una tarde gris, y la lluvia cayó Y como se mojó, lo que sentía por ti Yo había arrastrado por las cunetas, mis sentimientos Y mis sufrimientos, se iban alejando Y el aguacero iba socavando, mis ilusiones perdidas Y en la cuneta el agua arrastra, bajo una parte de mi vida Y caminan los amantes, pago el aguacero, muy enamorados Y yo sufriendo en silencio, porque no estás a mi lado Y sufro, cada gota de lluvia caída En una tarde gris, se ha llevado un poco de tu amor Debajo del aguacero, pero las lágrimas no se notan Y mi corazón se muere, lentamente, gota a gota Cada gota de lluvia caída En una tarde gris, se ha llevado un poco de tu amor Óyeme, Jerry, el aguacero ¿Qué pasa, Charlie? Que está cayendo En su diluvio Gota a gota, trae recuerdos de su amor Y es cuando la lluvia cae Agua 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 Eres lluvia que me causa penas y dolores La lluvia que cae del cielo, la que cae a borbotones y me mata Cada gota de lluvia caída en una tarde gris Que ha llevado un poco de tu amor Es que el cielo se está nublando, también mi vista se nubla Y yo no sé si es la lluvia o soy yo el que estoy llorando por ella Lluvia cruel Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida No vayan a esperar después de mi partida Yo no quiero que me pase lo que le pasó a Daniel Al maestro Pedro Flores y al glorioso Rafael Por eso lo que me vayan a dar, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Cantante de los cantantes, mi amiguito estorlabón Desde su lecho de enfermo, una vez me preguntó ¿Qué pasa con mis amigos? ¿Dónde están? ¿Quién ya no viene? ¿Será que ya me olvidaron? ¿Será que ya no me quieren? Por eso lo que me vayan a dar, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Si algún reconocimiento mañana me piensa en dar Ay, si creen que me lo den, que me lo den, que me lo den Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Yo quiero que me quieran y que me digan cosas lindas Y que mi vida la bendiga Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida De mi gente el cariño me llevaré cuando llegue el día de mi despedida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Si me van a dar un homenaje que no sea muy tarde pues Después que mueran no en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den en seguida Y a ti también vaya malo Y a nuestro hermanito Freddy Luis Que aunque ya no esté, también te lo merecía A mi si, que mi vida me lo den Si para yo sentirme bien Yo quiero que a mi vengan Que mi vida me lo den Traigan placas, traigan pergaminos A mi seguro que de esa manera Seguro que me siento, me siento divino A mi si, pero que mi vida me lo den Pidemelo den, pidemelo den, pidemelo den Que mi vida me lo den Pidemelo den, pidemelo den, pidemelo den No quiero que me pase como los demás Y quiero cantar y digo No esperen que yo me muera Me muera Para el homenaje Pidemelo den, pidemelo den, pidemelo den Teléfono Milagro de la distancia Eres mi última esperanza Ándale den, pidemelo den, pidemelo den, pidemelo den Su perdón Ven, persíguela, conquístala, obligala Convencela Ya que mi razón no puede Con estas cuatro paredes Y esta desesperación Telefono Suena, 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 suena Telefono Penas, 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 penas Telefono Telefono Tengo tanto tiempo sentado en la cama Y yo sufro mucho, sufro porque no me llaman Y yo me paso la noche en vela Dando vueltas en la cama Esperando que llame esa mujer No sé qué pasa que no me llaman Tengo tanto tiempo sentado en la cama Y yo sufro mucho, sufro porque no me llaman Me sorprende la mañana Me sorprende la mañana Y ya no puedo dormir Cante el gallo y ladro el perro Y no se escuche el ring ring Tengo tanto tiempo sentado en la cama Y yo sufro mucho, sufro porque no me llaman Tengo tanto tiempo sentado en la cama Y yo sufro mucho, sufro porque no me llaman Y yo sufro mucho, sufro porque no me llaman ¿Hola? 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 Fue María con vuestro teléfono ¿Hola? ¿Con quién? ¿Con Rubén? No, no, este no es Rubén, este es el Gran Combo ¿Hola? No que no es Rubén, es el Gran Combo Nena linda dame un beso de esos labios deliciosos Y quiero besarte en la boca y siempre a darme de pasión El nico de tu boquita que sabe a besos de los días Y negra linda dame un beso que me embriague de pasión Y no te apurecibe porque tu papá vacile de noche y día En tu boquita tan linda quiero besar porque el metal ya grosía Y el licor de tu boquita endulza todo mi ser Y no te apure nene porque tu papá vacile de noche y día Y no te apure nene porque tu papá vacile de noche y día Y tu boquita tan linda quiero besar porque el metal ya grosía Música Que no te apures nene porque tu papá vacile de noche y día Que tu boquita tan linda quiero besar porque el metal ya broncía Tan dulce como la piel, tan ardiente como el fuego Cuando me besas mujer, digo agua que me quemo Que no te apures nene porque tu papá vacile de noche y día Que tu boquita tan linda quiero besar porque el metal ya broncía Te apures en yo Con vino y el pescado con un jugo de limón Con pimienta y oreja en el lechón Y el arroz con jamón y tosino Para poner el sabor a un buen viento A mí me gusta el chivo con vino Y el pescado con un jugo de limón Con pimienta y oreja en el lechón Y el arroz con jamón y tosino Para poner el sabor a un buen viento Y una bichuelita bien guisa Y una guacatón como un melón Y una bichuelita bien guisa Y una guacatón como un melón Y unos quineitos Y unos cuchititos pa' pecar Y después que le pongan salsa Que le pongan salsa Que le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar Que le pongan salsa Señora yo quiero que le pongan salsa Que le pongan salsa Que le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar Que le pongan salsa Que le pongan salsa pa' mojar Que le pongan salsa pa' mojar Música Y después que le pongan salsa, salsa sabrosa, y de la bien porotota, y de la bien porotota, y de la bien porotota, y de comerme un paño frito, con juaguito y guineíto y pa, y pa moja, pa moja, que le pongan salsa. Música Música Siempre hay un ruiseñor, que la mira con pasión deseosa. La fantasía de tus años comenzó, que en una flor hay muchos rasgos inocentes, Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre, que el sol que encuentres, cuide siempre tu esplendor. Música Quince años, para contar las estrellas, quince años, para empezar a vivir, Música Y habrá muchos caminos esperando, para darte acceso al mundo, que te toca dividir. Música Quince años, que se amoldan a tu taller, quince años que cumples para sentirte mujer. Música Recibe de mi parte quince besos, abrazados al cariño, que haya en mi deposite, Linda flor, si es que las flores se merecen cien para flores, de los más bellos colores, para formar su verger. Música Es un autor, en sus quince primaveras, Apenas sus petalos, comienzan a abrir, ella significa pureza. Es una flor, en sus quince primaveras, Sabe Dios, sabe Dios lo que le espera en la vida, Seguro que cosas malas, cosas buenas. Es una flor, en sus quince primaveras, Es una flor que nace sin espina, que cuando florece se ve muy divina. Es una flor, en sus quince primaveras, Que Dios tenga guardadas para ti, cositas bonitas que te hagan feliz. Es una flor, en sus quince primaveras, Y quien diría, que aquella niña una flor hermosa, Pronto será una mujer. Música Todos me preguntan por que solo salgo cuando llueve, Cuando bajo de un torrente me ven pasear, Y es que así, puedo ocultar, esta pena de amor que tanto duele. Música Salgo bajo el agua sin paraguas, mi sombrilla, Música Y empapado de la angustia de mi pesar, Música Como un frío interno te va buscando salir, Que, no quiero que vean y trato de ocultar, Es, agua fría del cielo que esconde mi sufrir, Música Son, lágrimas calientes que hablan la verdad. Que si me ven vagabundo, por las calles cuando llueve, Es porque adentro me duele, el alvelo más profundo. Que si me ven vagabundo, por las calles cuando llueve, Es porque adentro me duele, el alvelo más profundo. Música 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 En lluvia estoy brillando Que nadie ve a mi quebranto El sufrir, el llorar por un querer que se va No es cosa de robarte, es algo muy natural Porque eso no hay quien lo aguante Eso acaba con cualquiera En lluvia estoy brillando Que nadie ve a mi quebranto Lluvia, tú has sido mi fiel compañera Cuando mi dolor aumenta Lluvia, esconde mi llanto Lluvia, hasta que vuelva Andame por favor Música Que nadie ve a mi quebranto Pero ven, apacigo esta aflicción Que nadie ve a mi quebranto Una por una las conté Fueron diez lágrimas Que nadie ve a mi quebranto Lágrimas, lágrimas, lágrimas que derramé Que nadie ve a mi quebranto Que nadie, que nadie sabe a mi padecer Que nadie ve a mi quebranto Deja tener esos labios Más cerca de los míos Que quiero estrechar tu cuerpo Música Como lo soñé Deja que he esperado tanto Vivir este momento Y de ganas yo me muero Por hacerte mi mujer Deja que mi sangre tiene El picante El picante que hace falta Para hacer sentir La piel de una mujer Y no habrá quien Marge la hora No se dirá que es tarde Porque el tiempo No verá el amanecer Tener al fin La chica del miedo En mis brazos Es dar color Nuevo sabor a mi existir Puedo decir Puedo decir Que mi vida no fue un fracaso Porque estás tú Entre mis brazos Tener al fin La chica que quiero en mis brazos Es dar color Nuevo sabor a mi existir Puedo decir Que mi vida no fue un fracaso Porque estás tú Porque estás tú Entre mis brazos Hoy te tengo al fin Entre mis brazos Entre mis brazos No hay dolor Ya no hay fracaso Llegó el amor Tengo el amor que esperaba Y me queda la medida Y ahora sí Y ahora sí Ha tomado un nuevo rumbo Mi vida Porque ese amor ya llegó Hoy te tengo al fin Entre mis brazos Entre mis brazos Entre mis brazos Ya no hay fracaso Tengo el amor Por fin Ese amor Que me sirve de guía Ese amor Que a mí me inspira El que me pone a cantar Anda La, 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 la La, 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 la Vea que yo te quiero tener Entre mis corazos Tranquila te vas a sentir y yo te protegeré Entre mis corazos Ay te lo juro que aquí estarás bien segura Entre mis corazos Entre mis brazos conocerás la ternura Entre mis corazos Quiero adorarte, quiero estrecharte, quiero tenerte Entre mis corazos Y regresa junto a mí porque yo quiero que estés Entre mis corazos Vente te espero Llegó el amor Ya no hay dolor Al fin ha llegado este momento Llegó el amor Ya no hay dolor Fue tan como lo soñé y de esperar no me arrepiento Llegó el amor Ya no hay dolor Ella, ella es mi salvación Llegó el amor Ya no hay dolor Y el futuro tiene un nuevo sabor Es buena Que inspirado el creador Cuando hizo la mujer Ay, que bueno que le encargó Que se dejara querer Y trago al mundo esa piel Ese debe ser su nombre Y le regaló a los hombres Azuquita pa'l café Que, 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 que fue, que fue Azuquita pa'l café Que, 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 que fue, que fue Azuquita pa'l café Y que hermosa variedad Y que hermosa variedad Que mucho hay pa' escoger Y a mí no me importa cual Siempre que sea una mujer Y no hay oro ni diamante Que compare con su amor Ahí se rinde el más valiente El más lindo y el mejor Que, 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 que fue, que fue El más lindo y el mejor Que, 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 que fue, que fue El más lindo y el mejor De la costilla de Adán, oiga, es odioso a la mujer Y le regalo a los hombres, un huesito patroel Que sabroso esté en el frío, y arrimarse a una mujer Que huelen las sinvergüenzas, cuando se deja querer Que, 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 que fue, que fue, cuando se deja querer Que, que, pero que, 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 que diga que fue, cuando se deja querer ¿Cómo le gusta a usted, azúquita pa'l café? Miel, que se debe ser su nombre, porque endulzan a los hombres con su querer ¿Cómo le gusta a usted, azúquita pa'l café? El que tenga la suya, que la cuide bien, si el que tiene tienda, la debe atender ¿Cómo le gusta a usted, azúquita pa'l café? Ay, porque aquel que no la atienda, su tienda, la puede perder, perder ¿Cómo le gusta a usted, azúquita pa'l café? Cuando, cuando la tarde la anivece, renace en la sombra, moliendo café ¿Cómo le gusta a usted, azúquita pa'l café? Yo, yo quiero que le den, que le den, que le den, azúcar que le den, que le den, que le den ¿Cómo le gusta a usted, azúquita pa'l café? ¿Cómo le gusta a usted, tú eres grande en este mundo y te quiero Por un amor profundo Tú eres grande en este mundo y te quiero Por un amor profundo Cuando me alejo de ti Sabes bien, compañera mía Que me haces falta cada día Y sabes bien que para ti nací Cuando me alejo de ti Sabes bien, compañera mía Que me haces falta cada día Y sabes bien que para ti nací Para ti, compañera Como una estrella encendida Que llevo dentro de mí Con ese amor tan profundo Tú sabes que yo vivo por ti Como una estrella encendida Que llevo dentro de mí Con ese amor tan profundo Tú sabes que yo vivo por ti Te amo, bello y yo me has visto Te amo, bello y yo vivo por ti Y sabes que tú eres grande en este mundo Que llevo dentro de mí Por un amor tan profundo Tú sabes que yo vivo por ti Que llevo dentro de mí Música Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Pero por fin ha llegado a mi vida el amor que yo anhelé Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Compañera te beso, me quieres, me quieres y tú siempre serás mi querer Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Porque yo lloro compañera, ay como un millón Música Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Para ti nací, sí, para ti nací, sí Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Quiero tenerte a mi lado para poderte mimar La vida es muy corta, más fina que un hilo La gente es tan tonta que cree en el destino Si tú no caminas, no seas el camino Si tú no respiras, se caen los latidos Y en el cementerio todos conmovidos Y así es un semelio muy bello y lucido Y entre tanta pena soy yo a su suspiro La viuda conforme Se busca un marido La viuda conforme Se busca un marido Música Música Por eso la vida la vivo al minuto Aunque a mi la gente me llama en un bruto Le temo a la muerte porque ese es mi cuco Y de vez en cuando me mete mi susto Hay tantos idiotas que ya están vencidos La lágrima y se nota de pegarse un tiro Y entonces la viuda conforme Y con pena A los pocos días Se busca un marido A los pocos días Se busca un marido Si fuiste muy bueno A nadie le importa Si de gastinero A todos le importa Y si fuiste satento A nadie le importa Pero el testamento A todos le importa Si estás enfermo de cama A nadie le importa Pero tu vida privada A todos le importa Si bien me porto A nadie le importa Y si me pego en la loto A todos le importa Si estás en bancarrota A nadie le importa Pero si estás en las botas A todos le importa Si estás en carne y pelado A nadie le importa A nadie le importa Si no cantara con el gran combo A nadie le importa Muchacho donde me pongo Música 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 A nadie le importa ¿Quién es el banco? Mira A todos le importa Mira, pero si sigues pelado A nadie le importa Ayer me monté en carro nuevo A todos le importa Me lleva el diablo y pagar la cuenta no puedo A nadie le importa Tu capitán, tu capitán y tus propiedades A todos le importa Si eres un ser santo bueno lleno de bondades A nadie le importa Ser abonado ingeniero o artista de moda Que hay que conseguirle limosina A nadie le importa Música 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 Música